Entonces, ¿quieres ser mi esposa? ¡Sí! ¡Guilado! ¡Guilado! Santa Clarita de Asís, te ruego, te suplico con el corazón en la mano que me concedas el milagro de que mi mamita recupere la salud. Y el patrón ha decidido que su hijito ocupe tu puesto. No me dijes, por favor. Me tenías desvito. Bueno, en virtud de que ha sido aceptado, la empresa requiere que nos haga entrega de cuatro mil dólares en efectivo a fin de concretar el compromiso y finiquitar los trámites correspondientes. Perdón, amor. No, no, no. Tengo que terminar algo en la oficina de última hora. Gracias. No, no te preocupes. ¡Qué guapo! Yo también. Bueno, es que ya estás aquí. Muero, que me cuentes por qué me invitaste. Ah, bueno, dicen que aquí hacen una cochinita de pibir muy rica. ¿Me invitaste para que pruebe la cochinita de pibir? No, bueno, no, no puedo ordenar. Sí, yo voy a probar la cochinita, por favor. Yo también lo estoy haciendo, dos órdenes, por favor. ¿Y me podrías traer un agua de horchata? Claro que sí. Gracias. Bueno, que sean dos. Bueno, no, la jarra completa me pongo. Perfecto. Tengo sí. Y es que si tomo vino, me da sueño. Con permiso. Con propio. Estás un buen toro. No te vayas a quedar dormido, ¿eh? ¿Por qué lo dices por el vino? Pues por el vino. No, lo que pasa es que tomé vino para darme valor. ¿Valor? Ajá. Gracias. Valor para decirte lo que quiero. ¿Tan importante es? Mercedes, es lo más importante que jamás haya dicho en toda mi vida. Pues, pues adelante, yo escucho. Bueno, antes que nada. Tú sabes que eres lo más importante que tengo en este mundo. ¿Y qué más? Y, bueno, te quería preguntar, ¿desde hace cuánto somos novios? Te me declaraste el 18 de abril, me acuerdo perfecto. Y ahora estamos en octubre. Ajá, 11 de octubre, pues casi seis meses. Seis meses en los que he vivido con la ilusión de formar una familia, un hogar, con la mujer que Dios puso en mi camino ese día. Te quiero, Mercedes. Y yo a ti, Esteban. Tú me has enseñado lo que realmente significa amar. Mi amor. Mi primer y único amor. Bueno, pues, entonces llegó el momento de actuar y no de hablar. ¿Y esto? Qué bonito. ¿Te gusta la bolsita? Sí. Está para el color, ¿no? Muy bonito. ¿Y esto? Álvaro, mi amor, no me la hagas de emoción, por favor. Esteban. Está hermoso. No te gusta. ¿Me lo puedo poner? No, te lo pongo ya. Eso. Ay, te estoy tomando. Yo también. Yo te prometo, Mercedes, te prometo que te voy a dar uno mucho mejor, pero espero que de momento este sirva para que me des la respuesta que espero. Tu pregunta. ¿Qué tienes que hacer los próximos 50 años de tu vida? Vivirlos a tu lado. Ay, mi amor. Entonces, ¿quieres ser mi esposa? Sí. Sí. Le tengo que contar a mi mamá. No, 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 al ratito le contamos. De verdad, no sé, yo quiero formar una familia contigo, tener, no sé, cinco hijos, ¿no? Quince nietos, familias grandes, como decían antes. Ya, 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 aguántame, aguántame. Pues, primero empecemos por uno, ¿no? Bueno, ok, uno ya. Pero sí te quiero pedir un favor. Solo uno, uno. ¿Qué? Ya sabes. Que te deje ver el fútbol los domingos. Ay, por favor, es un chiquito, al favor. Lo voy a pensar. Pero piénsalo muy bien, ¿eh? Te lo prometo. Tranquilo. Yo más. Ay, está hermoso, mi amor. Hermoso. ¿Pero esto es un anillo de compromiso? Pues, sí, mamá. Si todo sale bien, nos vamos a casar el 11 de noviembre. ¿Ya? El 11 de no... Sí, ¿estás contenta? ¡Claro! No sabes cómo le he pedido a mi Santa Clarita de Asís que me diera el maravilloso milagro de que fueras muy feliz, mi amor. Ay, pues bendita sea Santa Clarita. Oye, siempre me cuentas muchas cosas de ella. Ahora quiero escuchar algo que haya dicho acerca del amor. del amor. Ay, hay una frase muy bella. Dice, el amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre. ¿Tampoco no es hermoso? ¿Será cierto? Te lo dejo de tarea. A ver, cuéntame más. Bueno, nació en Asís, en Italia. ¿En el año? ¿En qué año? Nada. ¡Ay! Pero tanto que hemos hablado de ella. A ver, 1193. 1193. ¿Y su papá era qué? ¿Rico, pobre? ¿Pobre? No, mi amor, era muy rico, muy poderoso. ¿En serio? Sí, pero fíjate que ella desde muy niña siempre tuvo un espíritu muy bueno, muy afable, muy generoso. Y cuando cumplió 18 años, pues escuchó por primera vez una misa de San Francisco de Asís. Quedó fascinada. Le impactó tanto que decidió renunciar a todos sus bienes. Renunció a todo y entregó su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y también creó las... Esa sí me la sé. ¿Qué? A las hermanas Clarisas. Madres. Bueno, pero está bien. Las madres Clarisas. ¿Qué? Ay, pues, desde hoy le voy a rezar mucho a Santa Clarita de Asís. Vuelveme a decir que estás contenta. Claro que sí, mi amor, estoy muy feliz. Ay, es que yo también. Es lo único que me interesa, tu felicidad en este mundo. Muy bien, gracias, mamá. Sí, señor Frontoni, lo siento muchísimo. Mire, señor Frontoni, aunque usted hiciera la transferencia en euros en este momento, el otro contrato ya está cerrado con la compañía inglesa. Sí, lo siento muchísimo, pero tenemos otras propiedades, señor Frontoni, que le puede venir muy bien a su consorcio hotelero. Claro que sí, cuando usted guste. No, señor Frontoni, en esta semana la verdad me es imposible. ¿Pero qué le parece la que sigue? Claro que sí, señor Frontoni. Al contrario, me dio mucho gusto saludarlo. Estamos en contacto. Adiós. Bye. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, aquí muriéndome de la curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nos casamos el 11 de noviembre, hermano. Eso es, papá. No sabía, ¿eh? En algún momento tenías que sentar cabeza, oye. La verdad, Ángel, estoy feliz. Estoy feliz de la vida, hermano. Digo, no te voy a negar que sí me dio miedo, ¿eh? No sé, no sé, pensé que me iba a decir que no, que estaba apresurando las cosas, o el típico, déjame pensarlo, luego te digo. Pero no, nada de eso. No, pues por supuesto que no. ¿Sabes qué? Te va a hacer un hombre muy feliz. Sí, lo sé. Mujeres como Mercedes ya no encuentras. Uf. Por supuesto que voy a ser el padrino. Ya, no seas payaso, ¿quién otro mejor que tú? Más te vale. Claro. Dime, Martita. ¿Ahorita? Sí, claro, voy para allá. Gracias, Martita. Carolas me quiere ver ahorita. Vamos, pues. Vamos. Vas para allá. Bien, te acompaño. Vamos. Fernández me ordenó que pasara todos estos expedientes en limpio. ¿Para hoy? Para mañana. ¿Sabes? No tolero cómo me mira. Ya sé, se cree galán y es un irrespetuoso. Oye, y hablando de galanes, ¿cómo te fue con Esteban anoche? Elvira. ¿Qué? Está divino. Ese compromiso. ¿Se van a casar? Anoche me propuso boda. Felicidades. Dale. Gracias. Estoy tan feliz, ¿no sabes? Mañana empezamos a buscar departamento. ¿Ya fijaron la fecha y todo? Para el 11 del 11. Está lindo, ¿no? Sí. Dirección de aguas y saneamiento a sus órdenes. Sí, sí, soy yo. Sí, Mercedes Godoy. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Pero está bien? Dígame, por favor, que está bien. Sí, 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 claro, voy para allá. ¿Qué pasó, amiga? ¿Todo bien? Mi mamá está en el hospital. Le avisas a Fernanda, es porfa, ¿no? Pero, sí, sí, bueno, yo le aviso. Gracias. El asunto para el que te he hecho venir es bastante penoso para mí, Esteban. Bueno, ¿le han dado alguna queja? ¿Hice algo mal, licenciado? No, 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 en lo absoluto. Esteban, tú siempre has cumplido con tu trabajo. Es por eso que me siento más apenado. Disculpeme, licenciado, pero sigo sin entenderlo. Pues verás, se trata de que el hijo de nuestro patrón lleva ocho días que llegó de los Estados Unidos, en donde se graduó de licenciado en administración de empresas. Y debido a eso, su padre quiere ocuparlo en esta empresa. Bueno, pues me da muchísimo gusto por el hijo del patrón, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues lo que tiene que ver es que, como tú bien sabes, este negocio se maneja a nivel familiar. Sí. Y el patrón ha decidido que su hijito ocupe tu puesto. ¿Mi puesto? El departamento de contabilidad ya tiene órdenes de que te liquide hasta el último centavo. A ver, licenciado, ¿me están corriendo? Despidiendo sería la palabra. A ver, licenciado, discúlpeme, pero seamos honestos. Llevo ocho años trabajando en esta empresa. Mi departamento es el mejor de todos. He subido las ventas. Jamás he faltado un solo día, licenciado. Esteban, yo lo entiendo. Lo sé, te conozco. Siempre has cumplido con tu trabajo. ¿Y entonces? Pues es por eso que me siento más apenado al tener que pedirte tu renuncia en este momento. Discúlpame. ¿Familiares de la señora Godoy? Sí, yo. ¿Cómo está mi mamá, doctor? Es su mamá. Mire, la señora tiene un trauma cráneo encefálico. Por lo mismo está inconsciente. ¿Y eso qué significa? Significa que voy a tener que hacer una serie de análisis. Sí, observación. La inflamación del cerebro puede hacer que o pierda la vista, el oído o una parálisis facial. Es que son, son ocho años, Ángel. ¿Te das cuenta? Ocho años, así, borrados de un plumazo. Esto no es justo. No, pues por supuesto que no es justo. Es más, ¿sabes qué? Deberías demandarlos. Ángel, no puedo demandarlos. Yo no tengo un contrato firmado con ellos. Aparte me van a liquidar con todas las de la ley. Me cae que no puedo creer todo lo que te está pasando. ¿Qué voy a hacer, Ángel? Es que, ¿qué voy a hacer? Con todo esto lo único que tengo por hacer es posponer mi boda. Mira, Mercedes es inteligente, te vas a ver esperar. No te preocupes por eso. No, ¿sabes qué? No me voy a dar por vencido, Ángel. De verdad, no me voy a dar por vencido. Lo primero que tengo que hacer es, no sé, empezar a buscar un buen trabajo. Lo único que espero es que Mercedes me dé tiempo y que lo entienda. Sí, diga. Ah, Elvira, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿A doña Rita? Ok, ¿y Mercedes dónde está Elvira? En el hospital, pero ella está bien. ¿En el hospital? Voy para allá, voy para allá. Allá nos vemos. Gracias. ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué pasó? Atropellaron a doña Rita, Ángel. No puede ser. No, no, no friegues. Ángel, me tengo que ir volado al hospital. No te cago en mis cosas. Yo las amo, te las llevo a tu casa. Gracias, amigo. Avísame, ¿qué onda? Avísame. Sí, gracias. Santa Clarita de Asís, te ruego, te suplico con el corazón en la mano que me concedas el milagro de que mi mamita recupere la salud. Tú eres dulce y generosa. Ella es devota tuya. Y yo la necesito conmigo. Te pido con el corazón en la mano que intercedas por ella con nuestro Señor Jesucristo. Yo te prometo hoy que voy a rezar por ti el resto de mi vida, cada día de mi vida. Mírame aquí, de rodillas ante ti. Mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo está doña Rita? Sigue inconsciente. Recibió un golpe bien fuerte y le van a hacer estudios. Mi amor, perdón, no encuentro las palabras para decirte... No, 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 no tienes que decir nada. Lo importante es que estás aquí. Sí, mi amor, pero me desespera no poder ayudar en nada. ¿Qué hago? ¿Me quieres ayudar? Sí, claro. ¿Rezas junto conmigo a Santa Clara? Sí, sí, claro. Mi mamá es devota a ella. Santa Clara de Asís, te pedimos de todo corazón que doña Rita salga de esta. ¿Te despidieron? Así como te lo platico. Ay, amor, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no sé, mi amor, encontrar un trabajo lo más pronto posible. No, pero es que no es justo, eres muy bueno en lo que haces, no es justo. Sí, mi amor, ya sé, y con todo esto, todos los planes que tenías se han arruinado. O sea, sí te das cuenta de cómo me siento. Lo importante es que estamos juntos. Pues sí, mi amor, pero con todo esto, con tu mamá en el hospital, no sé, las cosas han cambiado un poco, ¿sí te das cuenta de ello? No debemos perder la fe. Estoy segura de que Santa Clara me va a conceder el milagro de que mi mamá se recupere y de que tú encuentres un mejor trabajo. Mamá, me da mucha pena decirte eso, pero vamos a tener que posponer la boda. Sí, entiendo. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Su mamá sigue inconsciente. Es necesaria su presencia, ¿me puedo acompañar? Sí, 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 claro, voy para allá. Este día de apoyo. Gracias, doctor. Mi amor, ve, yo regreso mañana, sí. Vamos. Gracias. Sí. Mamita. Mamita. Aquí estoy. No me dejes, por favor. Despierta, mamita. Ya le recé a Santa Clara de Asís para que me conceda el milagro de que te recuperes. Estoy segura de que nos va a ayudar y me va a escuchar. Mamita. No me dejes, por favor. Te necesito. No me dejes, mamita. Te necesito. O sea, ¿te parece poco lo que me está pasando? Primero pierdo mi... No, no, no pierdo. Me quitan mi trabajo. Después tengo que posponer mi boda con Mercedes. Y encima de eso, Rita, mi suegra, está en un hospital, carajo. No, pues, eso sí, ¿eh? Aunque, mira, lo de la boda tiene remedio. Mercedes te quiere mucho y seguramente te va a esperar. Además, te digo algo, tienes muy buen currículum. Estoy seguro que muy pronto vas a encontrar trabajo. No urge encontrar trabajo, amigo. Como sea, buscar en todos lados, en el periódico, en internet, donde sea. Ahorita que mencionas lo de internet, justo hoy en la mañana me llegó un mail con una oferta de trabajo muy buena. ¿Ah, sí? Necesitan para reclutar gente para un hotel en Dubái. ¿Dubái? Sí, mira, necesitan gente que hable inglés. Y además son de estos hoteles que llaman de siete estrellas, ya sabes. Para gente de mucha, pero mucha lana. Sí, no, suena muy bien, Ángel. Pero yo qué rayos voy a hacer a Dubái. Pues, ¿cómo que qué? Vas a ganar mucho dinero y además en euros. No, mi proyecto de vida está aquí. Y como tú dijiste muy bien hace rato, voy a salir adelante, vas a ver. Me ayuda mucho que estés aquí, tía, gracias. Ay, mi amor. Pero tenemos que apoyarnos y ser muy fuertes. ¿Sí? Perdón. Te lo prometo. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Sí. Ahora te presento a mi tía Pita, llegó anoche. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal, cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Voy a la cafetería. ¿Se les antoja algo? ¿Les traigo un café? No. No, yo no. Bueno, gracias. No me tardo. Propio. ¿Cómo sigue? Pues, igual. Me ayuda mucho que haya llegado mi tía Pita. ¿Tú cómo vas? Pues, sí, voy a empezar a llevar mis solicitudes a todos lados, a ver qué pasa. Vas a ver que Santa Clara nos va a conceder el milagro de que mi mami se recupera pronto y tú encuentras un buen trabajo. Así va a ser. Yo voy a esperar a que venga el doctor Guzmán y la revise y luego me voy a bañarme a la casa, a cambiarme y me voy para la oficina. Sí, mi amor. Entonces, no necesito voy a estar llamando. Por favor, hazlo. Sí, claro. De veras, a veces siento que no puedo sola. Ey, mi amor, todo va a salir bien. De verdad, ya lo verás. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Miren, aquí está. El hotel se llama Burja Larap. Solicita personal, los requisitos, dominio del idioma inglés. No tienes bronca con eso. Contrato por tres años. Diferentes áreas según tus capacidades. Sueldo en euros. Lo que te había dicho, Kev. Seguro de vida, alojamiento en el hotel, prestaciones y vacaciones totalmente pagadas. Híjole, pues suena muy bien, ¿no? Hola, licenciado. Qué gusto verte. Hombre, el gusto es mío. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal van las cosas? Mira, la verdad, desde que te fuiste, esto se ha convertido en un verdadero caos. Bueno, ¿no es así, Ángel? Un poco sí, señor. Se te extraña, pero tú sabes que donde manda capitán no gobierna marinero. Sí, lo sé, lo sé. ¿Y ya tienes trabajo? Pues todavía no, licenciado, pero pues en eso ando. Ah, ok. Bueno, espero que lo consigas pronto. Gracias. Fírmame estos documentos y me los llevas a la oficina, por favor. Enseguida, señora. Me da mucho gusto, licenciado. El gusto es mío. Hasta luego. Pues ya lo sabes, hermano. La decisión es tuya. Oye, mi amor. Ángel me comentó de un trabajo que él vio por internet. Están buscando personal para un hotel en Dubái. Y pues, no sé, mandé mi solicitud y mi currículum. ¿En Dubái? Mira, es un emirato árabe. Es una especie de hotel y centro de convenciones de alto nivel. Va gente de mucho dinero. Mi amor, es una tierra de oportunidades. En México también hay oportunidades, Esteban. No, yo no sé, yo no sé. Pero si aquí no he conseguido trabajo, ¿qué quieres que haga, mi amor? Aparte, allá pagan en euros. No, no, no. Mira, escúchame. Yo te prometo, te lo prometo, que en seis meses yo te voy a mandar dinero para que tú y tu mamá se vayan conmigo. No. Mi amor, por favor. Es una locura, Esteban. No, no quiero que te vayas. Mi amor, confía en mí, ¿sí? Además, yo no sé si me aceptaron o no. Falta ver si me aceptan o no. No, pues, lo siento, pero espero que no te acepten. Espero que no te acepten. A ver, hey, hey, Mercedes. No te vayas, ¿sí? Por favor. Creo que necesito estar sola. Me va a hacer bien. Mercedes. Pues, ya sabes, ahí en la oficina las cosas están muy mal. Está este muchacho que se la pasa dando órdenes, luego se arrepiente porque está muy inseguro y ya sabes cómo está Ruelas, está que se lo lleva el diablo. Sí, me lo imagino. ¿Me estás escuchando o me estás dando el avión? No, no, perdón, Ángel, perdón. Es que Mercedes se enojó conmigo. Le dije lo de Dubái. Pero, Ángel, no me estoy yendo. O sea, nada más le conté que envié una solicitud, punto, eso es todo. Pues, sí, pero entiende que es natural que se enoje. ¿Por qué lo dices? Pues, ¿cómo que por qué? Mira, ponte en su lugar un momento. Por un lado está viviendo lo del drama de su mamá. Y luego llegas tú a decirle que te vas a ir a trabajar al otro lado del mundo. Pues, ¿cómo quieres que se sienta? No, Ángel, pero yo me quiero ir para ayudarlas, para ganar dinero y poder ayudarlas. Pues, sí, pero ya sabes cómo son las mujeres, cargón. Mira, dale un poquito de tiempo y vas a ver cómo se le va a pasar. Sí. Mira, ahí está. No, no es ella. Bueno, buenas tardes. Sí, sí, soy Esteban Morán. Diga. Sí, 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 yo soy el que mandó el currículum. Sí, sí, dígame, señora Teaga, dígame. Sí, cómo no, claro, mañana a las 10 en su oficina. Ok. Sí, señora Teaga, muchísimas gracias. Nos vemos. Claro que sí, gracias. Gracias. ¿Qué, qué onda? ¿De dónde te hablaron, qué? Me aceptaron, Ángel. ¿Qué, lo de Dubái? Me aceptaron de lo de Dubái. Hermano, felicidades. Enhorabuena, mira, te dije que ese trabajo era para ti, hermano. No lo puedo creer. O sea, así de rápido, les gustó mi currículum, ¿qué onda? Hola, tía. ¿Cómo estás, mi amor? Ahí voy. ¿Dijo algo el doctor? Pues la revisó hace rato y que sus signos vitales están muy bien y parece que mañana temprano le van a hacer una tomografía craneal, algo así. No sabes cuánto me duele verla así. Ella siempre está tan, tan vital y tan, tan animosa. Hija, acuérdate, tenemos que tener fe en Santa Clara de Asís. Sí. Se me había olvidado que tú también eras devota de ella. Uy, desde niñas tu mamá y yo. Tu abuela que en paz descanse siempre nos hablaba de todas las acciones de esta santa y desde entonces nos encomendamos a ella. Oye, hija, ¿se ha sabido algo del hombre que atropelló? No. No, yo y nadie pudo tomar las placas del auto. ¿Me cenaste algo? Ya, ya, me comí un sándwich hace ratito. ¿Tú quieres algo? No, no, no tengo ganas de nada. Para colmo, no me peleé con mi novio. ¿Y eso? Pues es que hizo una solicitud para irse a trabajar a un lugar bien lejos, a Dubái, porque le van a pagar en euros. ¿Pero por qué irse a trabajar tan lejos? Pues es que lo despidieron hace poco, no ha encontrado trabajo aquí y... Dice que lo hace para ayudarme, pero nos íbamos a casar, tía. Y con lo de mamá ahora y que lo despidieron. Bueno, entiéndelo, mi amor, ha de estar desesperado. Pues sí, eso lo entiendo, pero... Si se va, siento que todas nuestras ilusiones se vienen abajo y... Y la verdad es que me da cosa, ¿qué tal si se encuentra otra mujer, si se... ¡Ah, ya salió el peine! ¿Tan insegura estás de su cariño? No, 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 tía. Yo sé que me quiere, pero entre la distancia, entre que... O sea, todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, bueno, a ver, dime. ¿Ya es un hecho que se va a ir? No, tía, pero ya hizo la solicitud. Bueno, pues no adelantes vísperas. Además, todo esto Esteban lo está haciendo por amor. Así es que hay que pedirle mucho, mucho, mucho a Santa Clara de Asís. Porque estoy segura que ella va a hacer lo que sea mejor para los dos. No es que me falte... No sé, no es que me falte fe en ella, pero siento a veces que es demasiado pedirle. Ya les... No sé, le estoy pidiendo mucho. ¿Sabes por qué es conocida esta santa? ¿Por qué? Por su generosidad. Nunca lo olvides. Así es que tú pide. Estoy segura que te lo va a conceder. Madrecita, madrecita mía de mi corazón, te suplico que me hagas el milagro de que mi mami se recupere. Yo sé que es mucho pedir, pero te quiero pedir también de favor que no dejes que... que mi novio Esteban se separe de mí. De veras que él es un hombre trabajador, es un hombre honesto. Y yo... yo lo amo, no quiero que se separe de mí. Estoy segura que bajo tu protección encontrará un mejor trabajo aquí en México y no se tendrá que ir a Dubái. Te lo pido con todo el corazón. Permítame felicitarlo, señor Morán, porque debido a su currículum, la empresa considera que es usted un elemento que tiene el perfil que la empresa requiere. Al contrario, señora Teaga, muchas gracias y me da muchísimo gusto saberlo. Tome asiento. Gracias. Es usted uno de los quince afortunados que ha logrado despertar el interés de los ejecutivos del gran hotel Burkhal Arab. Gracias. Pues al contrario, yo estoy en la mejor disposición de dar lo mejor de mí. Me alegra su entusiasmo, porque Dubái es ahora la tierra de las grandes oportunidades. Sobra decirle que aparte de ser el centro vacacional de moda, es un país petrolero por excelencia, de manera que oportunidades no le van a faltar. Sí, me imagino. Pero bueno, ¿usted ha estado por allá, por esas tierras? No, no, por desgracia no. Y le voy a decir por qué no. Lo que pasa es que nosotros trabajamos para agencias en diferentes partes del mundo. Imagínese si yo pudiese. Le aseguro que ahorita mismo estaría yo allá. Bueno, señor Teaga, ¿y qué es lo que procede entonces? Bueno, en virtud de que ha sido aceptado, la empresa requiere que nos haga entrega de cuatro mil dólares en efectivo a fin de concretar el compromiso y finiquitar los trámites correspondientes. ¿Cuatro mil dólares en efectivo? No se preocupe por eso, señor Morán, porque ese dinero le será devuelto en el momento que usted pise el aeropuerto de Dubái. ¿Ok? Bueno, pero si usted me está diciendo que ese dinero me va a ser devuelto en cuanto yo llegue allá, no le veo el caso que se lo entregue ahorita. ¿Para qué? Es una manera que la empresa se asegura que usted asuma el compromiso de trabajo para ella. Pero por otra parte, esos cuatro mil dólares serán destinados a comprar boletos, gastos de viaje, de visa, pasaje aéreo, seguro de vida, permisos de trabajo y seguro de gastos médicos mayores. Pero, le repito, ese dinero le será devuelto en el momento que empiece a trabajar en el hotel más lujoso del mundo. Bueno, y supongamos que yo me arrepienta. Bueno, en tal caso, cancelaríamos el contrato mediante un castigo por tres mil dólares y le devolveríamos el resto. Espero que no se presente el caso. No, no, no. Le advierto que las plazas están casi cubiertas, así que me permito sugerirle terminar con este trámite lo antes posible. Créame, si le digo que para mañana, tal vez sea demasiado tarde para usted. ¿Hace cuánto se la llevaron a los análisis? Ya van a ser como dos horas. ¿Cómo me desespera que no nos informe nada, caramba? No, imagínate cómo estoy yo. Tranquila, hija, tranquila. Vamos a esperar que llegue el doctor, que nos traiga buenas noticias. Y estoy segura de eso, porque Santa Clara de Asís nos ilumina. Toda mi fe está puesta en ella. Me merece. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Mire, hemos hecho diferentes análisis. Sus signos vitales están bien, pero encontramos un coágulo que está obstruyendo la irrigación cerebral. Y, bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a aplicar anticoagulantes. En caso de que no ceda, tendremos que operar. ¿Y cuándo sería la operación, doctor? Tenemos que esperar unas 72 horas. ¿Y si la operan, saldrá bien? Vamos a hacer todo lo posible, pero no puedo asegurar nada. ¿Qué nos quiere decir? Que es una operación de alto riesgo. Por lo mismo, necesito su permiso para proceder. ¿Cuatro mil dólares? Sí, bueno, pero es dinero que me prometieron que me iban a dar en cuanto yo llegue allá. Híjole, es mucho dinero, caray. Pues sí, ya sé, Ángel. ¿Y qué? ¿De dónde piensas sacarlo? ¿Cómo de dónde? No me queda de otra más que vender mi coche. ¿De plano lo vas a vender? Pues sí. Pues yo creo que está muy bien, ¿eh? Sí. Es más, si estás pensando en venderlo, yo te lo compro. ¿En serio? Digo, tiene muy buen kilometraje, tiene todos los servicios, y yo estoy pensando en comprar uno, así que... No, pues órale. Digo, nada más aguántame tantito, Ángel, porque, no sé, no estoy muy seguro de firmar ese contrato. Mira, te voy a dar un consejo, más vale que te apures a tomar esa decisión, porque créeme, debe haber mucha gente que está operando ese lugar, ¿eh? Ok. Bueno, mañana te aviso lo del coche, ¿no? ¿Cuántas conmigo? No, hermano, muchas gracias. ¿Te dejo lo mío? No, no, no. ¿De verdad? Yo pago. Me voy al hospital, voy a ver cómo sigue Mercedes y... Me la lúdame, por favor. ¿Cómo está, doña Edith? Que se mejore. Gracias. Cuídate, hermano. Gracias. Si no recobra la conciencia pronto, la van a tener que operar, Esteban. Eso dijo el doctor. Bueno, mi amor, pero tal vez eso sea lo mejor. Pues sí, pero ¿de dónde voy a sacar dinero para pagarlo? Mi amor, no te preocupes, yo mañana te voy a dar dinero. De veras te lo agradezco, pero como tú dije, Esteban, no lo puedo aceptar. Mi amor, ¿por qué nada? Pues porque tú también lo necesitas. A ver, mamá, ¿vas a ser mi esposa, sí o no? Claro que sí. Ya lo ves. Entonces somos dos y yo tengo ganas y el deber de ayudarte. ¿Cuál es el problema? ¿Y de dónde lo vas a conseguir tú? Tú no te preocupes, eso déjamelo a mí. Lo importante es que operen a tu mamá y salgamos adelante de todo esto y tú estés más tranquila, mi amor. Pues lo que tendría que hacer también es mañana, ni modo, ir a pedir un préstamo en la empresa a cuenta de mi sueldo. Espero que no me lo nieguen. Bueno, eso más lo que yo te pueda dar, con eso salimos adelante. Gracias. ¿Y qué pasó con lo de Dubái? Aceptaron mi solicitud. ¿Te vas a ir? Mi amor, no tengo otra alternativa. Eso es lo que hay. Y es la única manera que tengo para ayudarte. Es la única. Esteban, por favor, no. Mi amor, mi amor, escúchame. A mí también me duele esta separación, mi amor. Para mí también esto es muy difícil. Pero piensa que todo esto va a ser por el bien de los dos. En este momento yo lo único que necesito es que me apoyes. Nada más. Es que lo estoy intentando, pero me aterra y pensar que te puedo perder. ¿Lograste que te den el préstamo? Veinte mil pesos. Es todo lo que me pudieron adelantar. Ay, caray, amiga. ¿Crees que con eso salgas adelante? No. No me va a alcanzar para pagar la cuenta del hospital, pero no para lo que el doctor me cobre por la operación. Mira, estuve pensando y yo tengo un poco de dinero ahorrado. No es mucho, pero algo te puede servir. Te lo agradezco muchísimo, pero solo te lo pediría a menos de que de plano no lo pueda conseguir en otro lado. Sabes que cuentas conmigo. Gracias. ¿Y Esteban? Aceptaron su solicitud. ¿Se va a ir? No te preocupes, amiga. Siempre está pasando lo mejor. Es que habíamos planeado casarnos, ahora nos tendríamos que separar y quién sabe hasta cuándo. Pero él te adora y vas a ver que pronto va a mandar por ti. Pero yo no podría ir ahorita con mi mamá, ¿sí? No te adelantes. Efectivamente, lo primero es que tu mami recupere la salud y después Dios dirá. Tanto que le he estado rezando de Santa Clarita. No pierdas la fe, Mecha. No la pierdas. Gracias. Muy bien, muy bien. Vaya usted a casa y prepare su equipaje porque pronto recibirá el aviso que se presenta en el aeropuerto. Felicidades. Ha sido un placer tratar con usted. Gracias. Hasta luego. Que pase el señor Morán. Buenas tardes. Bienvenido, señor Morán. ¿Cómo le va, señor? Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Gusta tomar algo? ¿Un refresco? ¿Un café? No, 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 nada. Le agradezco mucho. Supongo que viene a cerrar el trato, ¿no es así? Pues sí, 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 a eso vine. Solo que, bueno, también necesito que me aclare unas dudas que tengo. Sí, claro, dígame usted. Bueno, usted me dice que debido a mi preparación me eligieron y, bueno, yo estoy muy contento, pero lo que me gustaría saber es qué clase de trabajo voy a desempeñar allá exactamente y, bueno, cuánto es lo que voy a ganar. Me agrada que me haga usted esas preguntas porque justo iba a decirle que los empresarios lo quieren por su currículum, por su personalidad, por su conocimiento en el área administrativa. Así es. Para manejar tarjetas, depósitos en el hotel, traslados, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ¿y cuántas horas son las que voy a trabajar? Ocho horas, pero allá le dirán cuál es su turno. Bueno, ¿y qué me dice de mi salario? Bueno, calcule usted un monto de 60 mil pesos mensuales, libres de impuestos, más pago por horas extras y alojamiento, claro. ¿Alguna otra duda? Eh, no, bueno, eso era todo lo que necesitaba saber. Bien, en ese caso, ¿le parece que procedamos a firmar el contrato? Sí, claro, por favor. Trae usted el dinero, ¿verdad? Aquí está. Hágame el favor de firmar. Gracias. Esa es la parte de acá, ¿verdad? Sí. Bueno, mi amor, me saludas a tus hermanos. Un besito. Bye. Te mandaron a saludar a tus primos. Gracias, tía. ¿Y no te quieres ir a comer algo? Bueno, me voy a la cafetería. ¿Quieres que te traiga algo? No, gracias. Bueno, no me tardo. Oye, ¿dijo algo el doctor? Vino, la revisó, le vio los signos vitales y se fue sin decir nada. Doctores. Mamita. Mamita, aquí estoy. Quiero que sepas que le he estado rezando a Santa Clara de Asís todos los días para que me conceda el milagro de que te recuperes pronto y pronto volvamos a la casa. No sabes cuánto te extraño. mamita. No me dejes. Mamita. Mamá. Mamá. Mami. Mamita. Mamita. Aquí estoy. Mamita. ¿Cómo estás? Mamita. 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 Santa Clara. así nos hizo el milagro. ¿Cómo estás, Ángelito? ¿Tú qué onda? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Pues... pues ya firmé. No. ¿En serio? Ay, Ángel, pues si tú sabías a lo que iba. ¿Cómo vas a decir ahora que quieres que te devuelva la lana del coche? No, hombre. ¿Cómo crees eso? No, no, no. Mira, lo que pasa es que Ruelas me pidió que hablara contigo. ¿Sobre qué? Pues resulta que ya despidió a su hijito. ¿Sí? ¿Sí? Y quiere que vuelvas tú. Hablé con él y lo convencí de que te pague el doble de sueldo. ¿Qué? El doble, así como lo oyes. ¿Tú qué onda? ¿Cuándo viajas? Pues mira, ellos quedaron de hablarme la siguiente semana. No sé. La verdad es que... qué bien que tengas tu pasaporte vigente, porque si no... ¿Mi pasaporte? Pues sí. No me digas que no te lo pidieron. No. Entonces, ¿cómo piensas viajar? Ángel, me estafaron. Me estafaron, Ángel, esto es un fraude. Esteban. Esteban. La cuenta. Tranquila. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Es un verdadero milagro. ¿Está bien? Le hemos hecho varios análisis, está perfecta, está muy bien. ¿Cómo ya no la van a operar? No, pero nada. Su mamá está en perfecto estado de salud, ¿para qué lo opero? De verdad. Oiga, ¿pero para qué le traen una silla de ruedas? Ah, tranquila. Su mamá está un poco débil, eso es todo. Unos días aquí en recuperación y estamos listos. Ay, mamita, mamita linda, Santa Clara de Asís. Ay, ya le tenemos que agradecer. Mi vida, qué susto. Dame mi dinero, ¿qué le pasa? ¿Usted está loco? ¡Déjame mi dinero, imbécil! ¡Tú eres un estafador! ¡Eso es lo que eres! Yo no soy ningún estafador. Nadie lo obligó a firmar el contrato. No me digas. Lo voy a demandar por difamación. Demándamelo que se te pegue la gana, dame mi dinero. Ustedes son testigos que este hombre me está agrediendo. Tú me hiciste firmar un contrato, me pediste cuatro mil dólares en efectivo, ni siquiera me pediste pasaporte ni visa. ¡Dame mi dinero! Está bien, está bien. Tome su dinero y lárguese de aquí. Ay, sí, qué bonito. ¿Y que siga estafando a incautos como este? No, hombre, llévese al oficial. Vámonos. Usted va a tener que acompañarnos. Un momento, ustedes no saben con quién se van. Vamos metiendo. Sí, se está metiendo con un estafador. Eso es lo que eres. Fratero. Lo mejor va a ser que nos acompañe a la delegación para levantar la denuncia. Vámonos, órale, 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 órale. Oye, tú eres de los que acabo de dar dinero para el trabajo. Sí, tú también. Sí. Acompáñanos a la delegación para levantar una denuncia en su contra, ¿no? Sí, vamos. Si quieren, recuperar tu lana. Vamos. Vamos. Gracias, mi briquencita de mi corazón. Sí, gracias, Santa Clarita, por los dos milagros que me concediste. ¿Dos milagros, mi amor? ¿Por qué dos? Digo, uno era el de tu mamá y el otro. Pues que me voy a casar contigo. La situación de la empresa no es nada sencilla. ¿Qué quiere decir? Voy a tener que despedir a dos de ustedes. San Alejo, así mismo te suplico que veles por mi persona y me alejes de enemigos que procedan de mala fe contra mí. Me enteré de que mis compañeras se están poniendo de acuerdo para ir a hablar con el señor Pruneda. ¿Dónde? Yo merezco este trabajo más que nadie porque usted no es y ustedes lo hacen muy mal.